La palabra a señor Freddy Marino Ochoa, delegado oficial de Adida en la Junca Municipal de Educación. Muy buenos días para todos, señores concejales, los que están en el público general en Navarra, a mis compañeros docentes que están conectados a esta obra y al público en general que está conectado, padres de familia y demás estamentos del municipio o de otros municipios, porque es importante conocer también el contexto nacional. Voy a tocar dos aspectos puntuales que tienen que ver y están relacionados con el sistema educativo, y el ecosistema que se habla ahora, que es la jornada única que también va amarrada a la presencialidad. Y otro tema que dejo en la mesa con una pregunta al final, que es la georreferenciación, para asignar los cubos de los estudiantes a las instituciones educativas, las cuales ya las instituciones no tienen la potestad, sino que van de una vez directamente desde Secretaría de Educación por el sitio donde ellos vivan y sean más cercanos de las asignas de instituciones educativas. Entonces también dejo plantear esa pregunta. Bueno, voy a contextualizar para terminar mi intervención con dos cositas. La jornada única en el migrado nace en el 2014, ¿cierto? Bajo la secretaría de la doctora Sara Cuervo, fue una jornada única que nació sin reglamentación nacional. La reglamentación nacional se dio en el año 2015, ¿cierto? Con el decreto, el primero, que fue el decreto 1075 del 2015, el cual fue modificado por el decreto 2105 del 2017, la cual tiene los siguientes objetivos y tiene las siguientes condiciones para que se cumpla. Infraestructura educativa es una condición, en buen estado. Plan de alimentación escolar PAE, modalidad almuerzo, ¿cierto? Recurso humano docente necesario para la ampliación de la jornada escolar. Funcionamiento regular de los servicios públicos. Voy a dejar sobre la mesa esta inquietud y me gustaría que el consejo y los docentes también fuéramos veedores de que sí se cumpla esto, porque si no estoy mal, la jornada única en el Vigado, ¿en cuánto está secretario? 82% o 86%. Ya 90%. Ya 90%. Ya 90%. O sea, en este ecuatremio se quiere llegar al 100%, ¿cierto? Pero tenemos que detenernos en el camino. Después lo replanteamos también. ¿Por qué? Porque hay cosas que no funcionan. ¿Cómo no funcionan? ¿En qué? En la mayoría de instituciones. Como lo que voy a mencionar a continuación. ¿Qué es uno de los objetivos? ¿Cierto? Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos educativos que permitan promover la formación en el respeto de los derechos humanos, la paz, la democracia e incentivar el desarrollo de prácticas deportivas, oígase es, actividades artísticas y culturales y la sana recreación y la protección del medio ambiente. Cuando estábamos en presencialidad, la mayoría de instituciones lo único que amplió, y eso también es la jornada única, fue el currículo regular. O sea, las nueve áreas que son obligatorias. Pero se dejaron de mano estas áreas. ¿Por qué? Porque los docentes somos los que estamos cubriendo la jornada única de todo el municipio. El inicio, cuando se formó la jornada única, señores concejales y todo el mundo, hubo unos convenios de inglés con el INDER que ya no funcionaron. ¿Cierto? Entonces, estamos les dándole más de lo mismo a los estudiantes. En algunas instituciones tendrán una modalidad a la cual se están perfilando. Pero es bueno revisar ese plan de estudios. ¿Cierto? Entonces, dejo esa inquietud de la mesa, revisar el plan de estudios de la jornada única en cada institución. Que se quede una comisión, unos garantes, unos veedores, ya se discutirán. Y eso también está en la mesa de diálogo, pues, o de negociación de Adidas. Miren, en cuanto al PAE, en cuanto al PAE, pues, no se han encontrado mayores dificultades. Les dieron el, pues, están dando la ración. ¿Cierto? Entonces, no sé si regresamos a la presencialidad con restaurantes y se les va a seguir dando o se corte, porque la presencialidad también es peligrosa en esa jornada única que se ha mantenido, aún cuando estamos en educación remoto, porque no es una educación virtual. ¿Cierto? Entonces, lo único que encontré de PAE y que hemos tenido los docentes de diferencia fue que es generalmente al inicio del año. Que no se ha hecho el contrato con el restaurante escolar y han mandado a los estudiantes a jornada única sin el almuerzo. O sea, un refirio reforzado o los mismos directivos van a dar una circular a los padres de familia que no, que lleven coquita. Sabiendo que una de las condiciones es eso. ¿Cierto? En los servicios públicos, la conectividad es pésima. Ahí sí estamos, o sea, eso hay que mejorarlo en el milagro. Si estamos en un 4.0, ¿cierto? Que tiene muchas aristas, pero es baja. Yo no sé cómo vamos a hacer para conectarnos cuando estemos en clase. O vamos a repetir la clase a cada grupo. Y nos van a ir a servir muchas horas a los colegios. También hay que replantear la forma en que vamos a ir. El recurso humano docente ha tenido variables. Y que es ajeno pues al municipio, pero es del gobierno municipal. Y lo deben de manejar porque somos administradores de la educación. Inicialmente la jornada única se creó con 8 horas. Después pasó a 9. Y se contrataron los docentes que llamaban líderes de apoyo. Se hizo un concurso docente donde entraban los líderes de apoyo. Bueno, listo, entonces los líderes de apoyo presentaron su concurso. Pero a raíz de una negociación que efectuó en el paro del 2017, en el 2105 ya no existe esa figura. La quitan, o sea que los líderes de apoyo pasan a ser docentes de aula. Y los líderes de apoyo inicialmente eran para realizar proyectos de la jornada única. Entonces, después de esa figura todos somos ya docentes de aula. Entonces, a raíz de esto hay un inconveniente. En nuestra jornada laboral, que es lo que necesitamos la voluntad política y que le hemos venido luchando a través del tiempo. ¿Cierto? Fuera pues de los beneficios para los estudiantes, que es la jornada única. Pero nosotros también tenemos unas condiciones laborales. Nuestra jornada es de 6 horas de trabajo. Continuas. ¿Cierto? Según el 18.50 del 2012. A nosotros nos estamos fraccionando y esas 30 horas nos las fraccionan. Un día vamos 2, un día vamos 8, un día vamos 4. Y muchos no estamos ya al paro con eso. Que nuestra jornada de la hora sean las 6 horas. O sea, nosotros estamos teniendo en cuenta, pues, pues, están teniendo en cuenta esa fracción o esa flexibilidad del horario de nosotros como lo debe ser. Y se ha discutido desde el sindicato y también está en la mesa de negociación. Entonces necesitamos voluntad política también para eso. Y ya para terminar, entonces, quiero preguntar. La jornada única, ¿quién me responde? Secretario, ¿en qué ha mejorado la calidad en los establecimientos educativos? En cifras, porque nosotros manejamos indicadores, ¿cierto? Indicadores de desempeño, unas metas. Entonces, ¿en qué ha mejorado la jornada única? Esas metas que nosotros tenemos académicamente, o al desmejorado. Esta, esa pregunta, ¿cierto? Obviamente queremos el beneficio de los estudiantes. No nos negamos a la jornada única, pero que esta también sea con condiciones y con unas condiciones dignas, tanto para estudiantes, para directivos docentes, docentes, padres de familia, que sí realmente transforme la educación en vigarénico. Que no se convierta en una fórmula de retención. ¿Listo? Eso es lo que queremos hablar sobre la jornada única. Muchas gracias. Y les queda la pregunta de la georeferenciación. Y voy a terminar con eso. O sea, estamos en un ecosistema educativo, interacción con factores bióticos y abióticos, relacionamos con otros sistemas educativos. Por ejemplo, si yo soy de Medellín, vivo en el popular, y tengo georeferenciación, y quiero estudiar en el ingenio. Entonces me toca decir, ah, mi tía viene en el pueblo a una dirección para trabajar. Entonces, yo creo que eso también que en el desarrollo nacional debemos replantear eso de los cupos, porque hay colegios que están en sobrepoblación de estudiantes, y hay esos que no estamos quedando sin estudiantes, porque estamos a las orillas, como en Jová, ¿cierto? Y no hay tanta población, hay mucho comercio, como en otros barrios, que la población es más domicilio. Muchas gracias, señores concejales, presidente y vicepresidente, compañeros que están conectados y asistemos. Muchas gracias.